Aquí comienza Infodiócesis Zárate Campana, la Iglesia Embaradero, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, San Antonio de Areco y Zárate. Comenzó a prepararse el 14º Encuentro Diocesano de Catequistas. El sábado 23 de agosto se realizará el tradicional Encuentro Diocesano en donde se invita a los catequistas de toda la diócesis de Zárate Campana a participar. Allí habrá momentos de formación y de compartir entre todos con el objetivo de ser catequistas que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. La tarea del catequista es fundamental para poder conocer la realidad de la alegría del cristiano que busca a Dios incesantemente a pesar de las flaquezas y dificultades. El encuentro se realizará el sábado 23 de agosto de 8.30 a 17 en el Colegio Cristo Rey en Cabildo 2099, Garín. Francisco rezó y pidió rezar con insistencia por la paz en Tierra Santa. Dirijo a todos ustedes un firme llamado a continuar rezando con insistencia por la paz en Tierra Santa. A la luz de los trágicos acontecimientos de los últimos días, dijo el Papa Francisco tras rezar el Ángelus junto con miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro. El Santo Padre elevó una plegaria por la paz e invitó a todos a unirse en una oración diciendo Ahora, Señor, ayúdanos Tú, danos Tú la paz, enséñanos Tú la paz, guíanos Tú hacia la paz, abre nuestros ojos y nuestros corazones y danos el coraje de decir nunca más a la guerra. El Papa recordó el encuentro del 8 de junio pasado con el patriarca ortodoxo Bartolomé y los presidentes israelí y palestino Shimon Pérez y Mamud Abbas. El Papa dijo que alguien podría pensar que tal encuentro tuvo lugar en vano. En cambio, no, porque la oración nos ayuda a no dejarnos vencer por el mal ni a resignarnos a que la violencia y el odio predominen sobre el diálogo y la reconciliación. Esto fue Infodiócesis Zárate Campana. Comunicate con nosotros vía web en www.obispadodesaratecampana.org o por mail a infodiócesiszc.gmail.com Subtitulado por Jnkoil